Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista y esta vez tenemos a dos invitados que son Rubén Castro y Víctor Vázquez de RVStream y como es obvio con ellos especialistas en el entrenamiento de powerlifting y entrenadores vamos a hablar sobre powerlifting y sobre cómo planificar los entrenamientos. Es una entrevista muy interesante porque entramos en cómo se debería de planificar el entrenamiento, vamos a ver un poquito las diferencias que hay entre el entrenamiento de hipertrofia y el entrenamiento de fuerza e incluso vamos a hablar un poco sobre la corriente que está tan de moda ahora del power building y qué diferencias reales hay con el entrenamiento de hipertrofia o con el entrenamiento puramente enfocado al powerlifting, entre otras cosas. Antes de empezar con la entrevista, un recordatorio de nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a Audio Fit, una empresa que te imparte cursos sobre nutrición, entrenamiento, fitness, psicología, etc. en formato audio para que puedas aprender mientras friegas los platos, mientras sacas a pasear al perro, mientras vas en el transporte público, etc. y no te requiere apenas tiempo y vale únicamente 10 euros al mes pero si utilizáis el enlace fitmanpower.com barra audiofit que lo voy a dejar en la descripción y también lo tenéis en mi perfil de Instagram, fitmanpower.com os sale el primer mes gratis. Por otra parte también tenemos a Formos Salud que no es un patrocinador sino que es una plataforma de formación en la que yo mismo imparto un curso sobre nutrición en ejercicio anaeróbico que concretamente está muy enfocado para el powerlifting y en este curso hablamos desde la fisiología en el ejercicio, que son realmente los deportes anaeróbicos hablamos de la influencia de la composición corporal y ahí me centro mucho en powerlifting también en cómo dar el peso en competición con protocolos específicos suplementación, qué suplementos son necesarios, cuáles no cómo nutrirse en lesiones y también cómo planificar una temporada completa en relación a la nutrición de un deportista, incluso una carrera completa se podría decir la verdad que es un contenido muy completo que a mí me habría gustado encontrar recopilado y simplificado de una forma tan fácil de todas maneras todavía mi curso no está disponible pero ya tenéis el de mi compañero Víctor de Medifitness que habla sobre dieta cetogénica, nutrición vegana habla también sobre ayuno intermitente, etc. y su webinar vale únicamente 20 euros y tenéis un descuento del 20% que se queda en unos 15 euros si utilizáis el código FITMANPOWER todo junto y en mayúsculas y además podéis, por si queréis saber si os convence ver su primera parte que es la de dieta cetogénica que ya está gratis en la página de formosalud.com dejaré toda la información en la descripción y bueno, no me voy a enrollar más, así que vamos con la entrevista Muy buenas, hoy tenemos con nosotros una entrevista algo diferente porque es la primera vez que tenemos aquí a dos personas conmigo al mismo tiempo y ellos son Rubén y Víctor de RVStream y vamos a hablar sobre powerlifting y lo primero que quiero hacer es daros las gracias porque hayáis aceptado mi invitación al podcast y lo segundo, por si alguien está perdido en este mundillo y no os conoce que os presentéis y digáis un poco cuál es vuestra historia cómo os conociste y cómo llegasteis al mundo del powerlifting Muy bien, pues nada Carlos, muchas gracias a ti por invitarnos y siempre normalmente nos suelen decir eso, que es raro tener a dos personas a la vez pero que parece que vamos en un mismo pack Bueno, pues yo soy Rubén Castro y al igual que Víctor, soy graduado en ciencias del deporte tengo un máster en alto rendimiento me dedico al powerlifting como atleta aunque he practicado crossfit, he practicado halterofilia he sido jugador de fútbol, he jugado también al rugby y bueno, pues en conjunto somos los que dirigimos nuestro equipo de atletas, de asesoría online y de atletas de powerlifting y además de otros entrenadores que también tenemos dentro del equipo damos formaciones también por ahí, por toda España en diferentes voces de crossfit por ejemplo en el rugby, que también tú Carlos lo conoces hemos estado y demás profesores también en diferentes universidades y todos relacionados con el mundo de la fuerza que es lo que más estamos especializados que siempre hemos estado metidos concretamente en este mundo y es lo que más nos queremos especializar y yo en concreto, pues aparte también me encanta el mundo de las lesiones por mi historial que tengo también varias lesiones en ciencias y espaldas y bueno, también me gusta mucho todo el enfoque en cuanto a la redactación y prevención de lesiones justamente de esas dos en concreto Bueno, yo soy... Ah, bueno, sí, sí Sí, sí, empieza, empieza si era para darte introducción nada más Vale Bueno, pues yo soy Víctor Vázquez soy la otra cara de RV Bueno, pues como ha comentado Rubén soy la otra parte de este equipo que dirigimos a nuestros entrenadores a nuestros atletas todo orientado a fuerza Yo soy atleta de powerlifting tres veces campeón de España en los últimos años en la categoría 105 kilos Además, soy diabético tipo 1 que es una cosa que, bueno, que me preguntan mucho y que me caracteriza también por el tema de haber llegado a este punto siendo diabético La gente le sorprende aunque, bueno, como ya he explicado no creo que tampoco haya sido una traba muy grande en el camino y bueno, soy entrenador especializado en fuerza como ha dicho Rubén le dicen, graduado en ciencias del deporte yo tengo un máster en educación también que es otra de las cosas por las que nos enfocamos tanto al mundo de la formación y de la educación dentro de lo que es el entrenamiento de fuerza Vale En relación a vuestra introducción que habéis hecho tengo una pregunta para cada uno y la primera es a ti, Visto lo que comentas de la diabetes tipo 1 ¿en qué te afecta en relación con la práctica del powerlifting? Pues bueno Mira, yo es que yo en la diabetes debuté antes de entrar en el mundo del power hace ya 9 años con 15 años entonces es una cosa que me he acostumbrado y he aprendido a convivir con ella yo además siempre he sido una persona muy metódica y he aprendido a convivir muy bien y a controlarla muy bien entonces prácticamente salvo algunos detalles pues que bueno en algún entrenamiento te dio una hipoglucemia y te reviente el entrenamiento y que bueno siempre se sabe que nunca es lo mismo una insulina exógena que una endógena es decir, se supone que tus ganancias de masa muscular o a nivel de insulina van a estar un poco limitadas siendo diabéticos no creo que me haya puesto ninguna traba en el camino ya te digo he aprendido a convivir con ella y salvo momentos puntuales que bueno que maldices a la diabetes pero poco más vale y a ti ahora Rubén que has comentado que te gusta el tema de la readaptación de lesiones porque has tenido varias lesiones igualmente ¿qué trabas te ha supuesto esto? y ¿qué has aprendido de ello? que aquí creo que sí habrá más aprendizaje probablemente bueno pues para mí las lesiones ha sido como el yin y el yang de hecho yo siempre incluso listará mi número es el 26 porque yo nací un 26 pero también me lesioné mi primera lesión gorda un 26 dije con 13 años yo sufrí la lesión de rotura del ligamento ruzado y de menisco para mí el fútbol era mi mundo era porque mi padre es futbolista había sido futbolista de segunda división mi hermano futbolista y para mí el fútbol era mi mundo como mucho desde pequeño además yo era como ahora un obseso a lo que me dedicase entonces iba por todas entonces yo quería llegar más alto estaba jugando precisamente con el con la selección andaluza y demás y me lesioné entonces a partir de ahí empecé a aprender de fisiorredactadores médicos empecé a comprender la preparación física la importancia de la prevención de lesiones lo que conocía empecé con 13 añitos ya meterme en anatomía en fisiología me acuerdo ya que con 14 o 15 le estaba pidiendo libro a mi tía que es médico de eso de justamente de anatomía y demás y entonces poco a poco me fui metiendo en esa espiral y ya con 13 sabía que quería dedicarme a esto y incluso pues ya tuve que dejar el mundo del fútbol porque es que después de varios años no podía redactarme o recuperarme por muy fuerte que me hubiese puesto por mucho que los médicos me dijesen que estaba bien yo sabía que no me metí en el gimnasio y entonces me abrió la puerta del mundo de la fuerza digamos que gracias a la lesión aunque me quitó mucho también me abrió otra cosa entonces me abrió la puerta al mundo de la fuerza y a meterme de lleno en todo esto a poder vivir como vivo hoy en día de este mundo también me trajo otra lesión más que es la hernia de espalda porque las rodillas fueron dos operaciones además fueron con 14 porque no he podido operar con 13 y fue con 15 y luego una es dos hernias lumbares L5 L4 L5C1 y eso también hizo que tuviese que aprender aún más empecé a aprender sobre la movilidad sobre el control corporal sobre el core la importancia de un buen calentamiento de una buena gestión de la carga de ayudar a otras personas que me llegan mucho por las redes Rubén me duele la espalda tengo una hernia voy a poder volver al powerlifting o a levantar fuerza o los médicos me están diciendo que no voy a poder volver a entrenar el gimnasio que me dedique a la piscina lo típico y hemos readaptado a mucha gente precisamente también ayudando por todo este camino toda esta experiencia justamente allá hablaba con un chaval en el que claro ellos cuando vienen de entrenar fuerte y les duele no pueden no pueden volver a entrenar como querían y si no alguien no tienen a nadie que le guíe ellos empiezan a caer en un bucle en un bucle en un bucle cada vez para peor yo ni siquiera tenía en su día prueba de diagnóstico para saber que tenía la hernia pero ya estaba poniendo solución ante ello entonces fue un bucle porque yo empezaba compitiendo me acuerdo perfectamente lo había compito había encadenado tres competiciones mi rendimiento cada vez iba peor iba peor y esto no puede ser yo no sé si tengo una hernia o no pero mi espalda no está bien no me lo permite mejorar el rendimiento como debería ya contraté a profesionales contraté a fisios y médicos con los que pude trabajar incluso online para recuperarme y la verdad que es que para mí ha sido yo a veces incluso creo que más de lo que me ha de lo que me ha quitado lo que pasa que es cierto que soy un poco de tengo mucho potencial a ver que se está cortando un poquillo bien ya pues la verdad que me parece una historia que es bastante interesante porque ya no solo tiene que enseñar en relación con la salud y el tema de readaptación de lesiones sino que veo como que hay personas que les pasa esto de que a lo mejor se lesiona el ligamento cruzado anterior dejan el fútbol y ya pues lo que surja pero veo que tú te preocupaste por aprender cómo convivir con ello cómo mejorar y esto te ha llevado a superarte progresivamente hasta llegar al powerlifting y acabar ayudando a otras personas y es algo que veo que es bastante común en la gente que ayuda a otras personas en el ámbito de la salud y en el deporte en general que muchas veces por haber sufrido ciertas dificultades a lo largo de su trayectoria acaban superándolas y esto les motiva a seguir aprendiendo sobre ese tema y acaban ayudando a otras personas así que es una cuestión que es más de actitud que de que sepas sino de que cuando te pasa algo digas voy a solucionarlo y no voy a quedarme ahí y creo que eso dice mucho de tu carácter así que seguro que también te ha influido eso en el rendimiento deportivo y vamos a empezar ya hablar un poquito sobre la temática de la entrevista que es un poquito de la programación en powerlifting y algunos consejos para mejorar la fuerza y lo primero aunque ya hemos hablado varias veces sobre powerlifting en el podcast como puede ser que haya personas que estén escuchando el podcast por primera vez explicar de forma breve el que queráis de los dos que es el powerlifting bueno pues el powerlifting básicamente un deporte de fuerza máxima en el que el objetivo es levantar el máximo peso posible a una repetición en tres movimientos concretos con una regla a nivel técnico dentro de estos movimientos primer movimiento es la sentadilla trasera con la barra sobre la espalda alta tienes que bajar con esa flexión de rodilla hasta romper el paralelo y subir hay dentro de ella unas normas técnicas que lo vigilan unos jueces pero básicamente eso segundo el press de banca que es tumbado sobre un banco totalmente horizontal bajar la barra hacia el pecho pararla en el pecho y volver a subir extendiendo los codos y el último el peso muerto que lleva la barra desde que está en el suelo hasta una posición de totalmente extendida rodilla cadera y en general todo el cuerpo en una posición bípera totalmente extendida estos tres movimientos los vigila un juez pero básicamente el objetivo es levantar el máximo peso en cada uno de ellos y gana el que más peso mueva dentro de los tres movimientos la competición se divide en las categorías por peso corporal y edad que son básicamente los dos los dos factores que más influyen al rendimiento se hacen categorías por peso corporal y se hacen categorías por edad vale yo creo que está bastante claro y ahora vamos a empezar ya a ver qué factores influirían en el rendimiento en powerlifting porque al final te puede afectar tu propia anatomía te puede afectar la composición corporal porque vemos además que son categorías de peso la cantidad total de masa muscular o te puede afectar la propia técnica en los ejercicios entonces dentro de todo esto y factores neuromusculares qué importancia le daría y a cada uno de los factores de los que depende la fuerza y cuáles añadiría y a los que yo he mencionado bueno está claro que el primer factor y más importante va a ser la técnica vale el primer lo primero que nos vamos a centrar cuando llega un principiante o lo primero que vemos en los levantadores internacionales que son los mejores del mundo y es que tienen una técnica depurada eso va a ser el factor más importante vale después para nosotros otro factor súper importante que la gente no le preste atención suficiente sería la masa muscular y el peso corporal la cantidad de masa muscular que un levantador tenga y el peso corporal acorde porque bueno al final recordamos que estamos compitiendo nosotros en concreto en una federación sin control antidoping porque hay otras federaciones perdón una federación con control antidoping hay otras federaciones que compiten sin controles por lo cual al usar química cambia un poco la composición corporal y en función de tu altura debes tener un peso acorde ya sea o con masa muscular o con masa grasa que es lo que se conoce como power zone todos los deportes tienen una relación altura peso ideal y esto hay que prestarle mucha atención ¿por qué? porque en el power siempre se habla de eficiencia neuromuscular de eficiencia neural del trabajo del sistema nervioso pero para crear la base hace falta crear un peso corporal y una masa muscular para después poco a poco trabajar esa eficiencia neuromuscular ¿por qué? porque a diferencia de otros deportes que son explosivos como los saltos las carreras la halterofilia este deporte es un deporte más longevo y que se alcanza el rendimiento mucho más tarde con lo cual debemos crear base ¿vale? para después explotar esa base y tener carreras deportivas más largas y que no se acaben muy pronto no hace falta tanta prisa como en otro deporte que nombramos luego también el factor del sexo es también importantísimo por el final también se divide en categoría de hombres y mujeres Víctor hace poco estuvo también una semana de ponencias con un montón de profesionales hablando sobre el entrenamiento en mujeres y hay muchos detalles que también debemos tener en cuenta con ellas y hay muchos mitos alrededor entonces tenemos eso la edad que también lo hemos explicado también que cuando se consigue un rendimiento a edades más avanzadas y que luego poco a poco va cayendo pero más tarde de lo que creemos normalmente ¿vale? y si algún factor que quiera añadir Víctor la programación por supuesto si bueno lo que ha comentado Carlos también hay que analizar un poco a nivel antropometría al atleta se relaciona prácticamente con la técnica y es que esa técnica debe ser una técnica totalmente individualizada y una técnica adaptada a las palancas y a las longitudes de los segmentos de cada de cada atleta entonces nosotros básicamente cuando trabajamos con un atleta hacemos una entrevista inicial una entrevista que son tanto datos teóricos como edad peso unas fotos para ver porcentaje graso o incluso si tiene algún acceso algún cálculo más detallado pues bueno se agradece sexo edad peso corporal altura y luego se hace un análisis de vídeo de los movimientos para analizar sus palancas cómo se mueven y para analizar los fallos técnicos y ajustar una técnica a esta atleta así que bueno pues antropometría que iría de la mano con la técnica que hablaba Rubén vale entonces resumiendo sería la técnica y antropometría que iría digamos de la mano la composición corporal en específico vamos a hablar un poquito más sobre esto y el sexo y la edad principalmente y me gustaría en relación con la composición corporal habéis hablado de una relación altura peso que sería la idónea cómo podemos encontrar cuál sería si a ver la altura no la vas a cambiar tú tienes una altura que es la que tienes y ya está pero cómo puedes encontrar cuál es el peso al que tienes que aspirar a largo plazo para ser lo más competitivo posible en powerlifting esto es una cosa que nosotros hemos hablado muchísimo de hecho tenemos uno de los vídeos en youtube y artículos incluso en nuestra web hablando justamente de eso es más en nuestras redes tenemos una tabla en la que cogimos y adaptamos del famoso entrenador ruso Sheiko que él ya hace mucho creó una tabla de relación de altura y peso para levantadores de nivel mundial tanto de hombres como de mujeres para diferentes categorías entonces hay tablas tú coges tu altura ves tu rango y puedes irte perfectamente a ver cuál es tu peso ideal ¿qué pasa? esas tablas estaban también orientadas a diferentes categorías de peso las pasamos nosotros a las categorías a las que competimos nosotros y en España que se compite que es la AEP y la YPF en mayor medida y también tenemos que tener en cuenta dos cosas uno que con química se llega mucho más fácil y más rápido a esas dimensiones a ese peso acorde a tu altura y de una forma con una composición corporal mejor y que hay categorías de altura y peso que a la que no vas a poder llegar si tú tienes una altura muy grande no vas a poder llegar de forma sin química sin grasa porque el ser humano de forma natural tiene un límite genético para producir masa muscular por lo cual una persona de menos de 120 kilos en otras federaciones puede ser que sea completamente de masa muscular y en estas federaciones es prácticamente imposible una persona de menos de 120 kilos por muy alto que sea y la composición si va a tener una relación óptima no va a poder llegar entonces lo primero que tienes que ver es que realmente estás dispuesto a sacrificar lo que hace falta para competir al máximo rendimiento y rellenar tu altura con peso corporal ya sea de masa muscular o de grasa porque en las categorías bajitas es muy fácil en las categorías altas hace falta mucha paciencia tiempo y grasa corporal es decir que al final cuanto más alta es la categoría cuanto más pesado sea digamos que mayor el porcentaje de graso que sería óptimo entre comillas correcto esto va a ir variando y puede ir desde entre 15 y 20% lo que se recomienda normalmente dentro del deporte pero claro cuando nos vamos a categorías más altas va a ir entre 20 y 25 seguro vale vale y otro tema es que ahora se ha puesto muy de moda el power building que básicamente consiste en power lifting pero sin dejar de lado la estética que obviamente requiere tener bastante masa muscular pero también mantener un porcentaje de grasa bajo ¿qué opináis de esto? ¿es marketing y al final la forma de entrenar es básicamente la misma? ¿es una moda? dame vuestra opinión sobre el power building bueno nosotros aquí tenemos una opinión muy clara y básicamente es porque nosotros desde el principio hemos dicho que el entrenamiento de hipertrofia es fundamental para el rendimiento en power y que la parte de hipertrofia es la clave y que trabajar a una repetición en media alta es lo que hacemos la gran parte de nuestra temporada entonces ¿qué pasa? que analizamos y vemos como los culturistas que nos gusta su estilo de entrenamiento con un entrenamiento básico, pesado y con un gran volumen de entrenamiento en cuanto a hipertrofia y nuestro estilo de hacer power lifting en la gran mayoría del año coinciden o se complementan básicamente es prácticamente el mismo entrenamiento y es que entrenan un básico pesado el que les toque según la planificación y según el atleta y luego un volumen de accesorio orientado a la ganancia de masa muscular pero ¿qué pasa con la nueva corriente esta del power building? que realmente lo que están haciendo es tirar un básico a RM y luego un sinfín de accesorios sin tornison y sin ninguna cuantificación según les viene ¿qué pasa? que están entrenando un accesorio a un básico en lo que nosotros estaríamos trabajando un picking que lo que requiere es una recuperación neural máxima dejar de lado un poco ese trabajo accesorio porque está manifestando una máxima fuerza en un movimiento y luego un sinfín de accesorios sin cuantificar el desgaste que esto genera y la interferencia que va a tener con ese entrenamiento pesado y lo más probable estando en déficit o controlando mucho la alimentación para poder estar en un porcentaje graso acorde entonces al final yo lo que veo es que intentar abarcarlo todo que es imposible y hacer un entrenamiento que no tiene ni pie ni cabeza y que no entra en ninguna programación con sentido entonces al final yo creo que el power building bien hecho sería esa parte que coincide un culturista y un powerlifter durante su off-season y luego cada uno se especializará hacia lo que sería el culturismo de competición o hacia el powerlifting de competición y tendrá que dejar de lado lo otro un culturista de competición a semanas de competir no va a tirar básicos pesados y un power de competición a semanas de competir no va a hacer accesorio a tuve sino va a dejar de un lado ese objetivo para centrarse entonces power building bien hecho sí porque es lo que hacemos la gran parte del año power building de moda de hacer loco en el gimnasio pues lógicamente no entra en nuestro plan al final es como que ellos quieren intentar tirar lo mejor de cada cosa quieren todo todo junto y sabemos que quien mucho barca poco aprieta y tú no puedes pretender querer sentirte fuerte ya he tirado mi básico me siento fuerte y ahora me voy a poner estético porque no funciona así requiere tiempo crear masa muscular requiere tiempo crear fuerza requiere tiempo y encima uno se beneficia del otro pero sí que es cierto que hay cosas distintas por ejemplo un power builder si va a hacer trabajo de gemelo y le va a dar más importancia al trabajo de vice por ejemplo un power lifter no va a hacer gemelos prácticamente nunca y el trabajo de vice lo va a hacer como compensatorio o le va a dar más importancia en épocas fuera de competición ¿vale? entonces hay que tener también la mente un poco distinta porque además el orden va a ser distinto de los ejercicios a lo mejor un power builder va a haber momentos en los que no trabaja primero el básico en el año sino que lo puede hacer con una prefatiga porque necesita abordar un grupo muscular en concreto sino en otros momentos también sin embargo un power lifter siempre va a tirar la variante o el básico primero porque es lo que queremos enfocar tiene diferentes tonos ¿vale? en definitiva se podría decir que si se hace bien el power building la principal diferencia sería que va a incluir ejercicios más orientados a la estética como lo que han mencionado por ejemplo del vice o de los gemelos y por otra parte veo la gran diferencia en la dieta y digamos mayor control por mantener un porcentaje de grasa bajo que al final es lo que estábamos hablando antes si quieres llegar a ser pesado y muy fuerte puede que eso te lastre en las ganancias de fuerza un power builder no va a pesar 180 kilos inviable salvo que sea Thor ya vemos que es muy importante la masa muscular y la composición corporal en la programación en power lifting en general pero me gustaría saber al final cómo realizáis la evaluación de lo que necesita un atleta cuando llega al principio porque no va a ser lo mismo si os llega una persona que a lo mejor no ha hecho nunca power lifting y está ya muy hipertrofiado a una persona que directamente se acaba de empezar al gimnasio y no tiene masa muscular y quiere mejorar tanto fuerza pero también va a tener que ganar masa muscular entonces cómo hacéis esta evaluación inicial y cómo orientáis el entrenamiento según cómo sea ese atleta bueno lo primero que cuando llega alguien que empieza tenemos que valorar muchas cosas ¿vale? como hemos dicho los factores de valorar la técnica valorar la experiencia que tiene entrenando su diario de entrenamiento chico o chica si tiene un déficit en un lado o en otro la cantidad de esa masa muscular pero bueno en comparación digamos con lo que ha hecho de referencia de la experiencia ¿vale? si es una persona que ya lleva tiempo entrenando no una persona novata que hemos dicho que vamos a centrarnos más en esa ganancia de masa muscular que tiene más experiencia lo que vamos a hacer es básicamente intentar gestionar la fatiga y intentar gestionar los picos de rendimiento ¿vale? para que coincida con la competición más importante ¿vale? darle descanso al cuerpo el resto del tiempo ir poco a poco preparando el sistema para esa competición porque nos llegan algunos levantadores de los que entrenamos actualmente como por ejemplo Carlos Sola o Antonio Gutiérrez que son los campeones de las federaciones uno sin control de anti-doping y tiene una cantidad de masa muscular que es brutal y otro que es uno de los traumas más fuertes de España que lleva mucho tiempo buscando 400 kilos de peso muerto esas personas hay que gestionarles por supuesto la carga de una forma completamente distinta entonces no te vas a centrar en las ganancias de masa muscular con ellos te vas a centrar en que tienen poca movilidad te vas a centrar en que tienes que reducir el volumen y la cantidad de frecuencias porque se fatigan muy rápido y te vas a centrar en diferentes aspectos que antes no trabajaban o no le prestaban importancia simplemente y luego gestionar bien el volumen y la intensidad se acabó simplemente llevarle bien al punto del día de la competición básicamente es decir que en un atleta que ya estuviese muy experimentado y que no va a tener tanto potencial de mejora el objetivo es que el día de la competición esté lo mejor posible pero el objetivo no es tanto crecer ni en masa muscular ni en aspectos neurales que también pero obviamente no te vas a centrar tanto en eso como te centraría en un atleta que no ha entrenado fuerza aspectos neurales sí aspectos estructurales no exacto vale y lo que comento de un atleta que te viene del gimnasio pero que simplemente ha entrenado hipertrofia pero no tiene ni idea de lo que es el powerlifting y lo ha visto y dice pues quiero empezar a hacer esto nosotros eso es un cliente que nos gusta que nos gusta porque ahora mismo es lo que no se suele ver ahora mismo se suele ver gente que sin tener esa base de hipertrofia quiere levantar pesado y les tienes que cambiar un poco la mentalidad y explicarle que hay que reiniciar todo y crear una base cuando te viene un atleta que ya tiene esa base creada ya lo que tenemos que ir orientándolo hacia nuestro deporte lo primero que le prestamos atención es a que desde el primer momento tengan un patrón técnico que no cometamos errores que tengamos que estar corrigiendo constantemente sino que desde el principio le aprendan esa técnica correcta porque ya tiene una masa muscular y posiblemente un control de su cuerpo a nivel intrínseco bastante bueno que nos permite aprender una técnica correcta de una forma sencilla luego pues con esa gente lo que suele fallar es que no calientan bien que no tienen movilidad porque no le han prestado atención que no le prestan atención a ese control del core o de esa estabilidad entonces bueno pues hay que cambiarle un poco el foco nosotros ahora tenemos estamos trabajando con Alex Delgado el tanque que es un turista muy potente a nivel nacional y que se ha pasado ahora al power y nos pasaba eso que no le entra en la cabeza mucho el entrenamiento del powerlifting porque hay que cambiarle completamente ese foco que tenía de hipertrofia 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 pero bueno muy fácil trabajar con ello y conforme se van comprometiendo y aceptando todo esto el potencial de mejorar de brutal es mucho más fácil con ese camino que viceversa es mucho más fácil introducirle la fuerza viniendo de la hipertrofia que a la hipertrofia viniendo de la fuerza vale y creo que al hablar de programación tenemos que hablar sin duda sobre la periodización del entrenamiento creo que ya he hecho alguna mención a intentar buscar por ejemplo los picos de forma en los días que van a coincidir las competiciones pero ¿qué sería realmente esto de la periodización que a veces parece un concepto muy heterogéneo por así decirlo y cómo lo aplicáis vosotros en los atletas? esto es una cosa que hablábamos en el libro también porque es algo que parece como tú dices muy difuso y al final no es más que jugar con las variables en un periodo de tiempo ¿vale? para conseguir llegar desde un punto A hasta un punto B básicamente conseguir un rendimiento en una fecha concreta ¿vale? estamos periodizando nuestro rendimiento para un objetivo en concreto y en base a eso se hace el programa hay diferentes tipos de periodización vamos a ver periodizaciones lineales vamos a ver periodizaciones ondulantes periodizaciones por bloque una periodización que está surgiendo un poco más ahora que se llama bottom up que es en vez de arriba abajo de abajo arriba y en vez de estructurar el bloque tú lo que vas viendo es cómo va respondiendo el atleta entonces tenemos que contextualizar conocer un poco todas y ver cuál sería lo ideal para cada uno porque es muy interesante como hay varios estudios que en función del nivel del levantador es más eficaz un tipo de periodización que otra por ejemplo a los levantadores principiantes los novatos la lineal es la que mejor les funciona simplemente incrementos en volumen o intensidad porque se adaptan tan rápido de sesión a sesión y eso es lo que caracteriza un novato que tú te adaptas rápidamente y mejoras de una sesión a otra un intermedio es que necesita semana a semana o mes a mes con lo cual ya a lo mejor tenemos que empezar a mezclar tintes lineales con una periodización más ondulante ¿vale? ya sea diaria o semanal luego tenemos levantadores más avanzados que lo que necesitan es una periodización por bloque porque no mejoran hasta que no se termine un bloque por completo que esto suele ser un macrociclo de a lo mejor seis semanas o seis meses o incluso un año ¿vale? por lo cual una periodización por bloque va a ser más ideal y luego ya el extremo que es el que hablábamos de levantadores super élite que necesitan ya conocer todo su historial anterior y esa programación super ultra mega individualizada ¿vale? en función de parámetros que ya has conocido porque por ejemplo Víctor sabe que para alcanzar su máximo rendimiento no hace un picking estándar por debajo de cuatro o tres repeticiones para alcanzar su pico de rendimiento sino que sabe que tiene que hacerlo con un volumen más alto de lo normal para un tío de su peso y de su nivel y a unas repeticiones un poco más altas pues eso es llevar a conocer el nivel y la individualización al máximo pero se consigue teniendo un historial antes bastante amplio de entrenamiento entonces podemos ver diferentes tipos ¿cómo programamos nosotros normalmente? bueno pues programamos mezclando siempre decimos que no somos dogmáticos y que nos gusta coger lo mejor de cada cosa y lo mejor de cada mundo y nos gusta lo que se llama una periodización por bloque moderna o periodización cibernética que es un concepto que hablamos en el libro y es básicamente unir la programación en el papel que nosotros hemos estructurado antes de iniciarla ¿vale? con diferentes bloques y duración y en base a como vaya respondiendo la letra semana a semana día a día vamos ajustando porque si hemos programado por ejemplo cuatro semanas de hipertrofia pero estamos viendo que está respondiendo bien a lo mejor la alargamos a seis o si hemos detectado que el picking de mi levantador funciona con seis yo lo programo seis semanas antes de la competición no cuatro como tenía prevista en el papel por poner un ejemplo y los bloques van a grosso modo que lo entendamos diferenciamos bloques de hipertrofia lo más alejado de competición bloque de fuerza base bloque de volumen picking y descarga que sería el tapering y básicamente para que Visto explique ahora un poco en qué consiste cada uno de ellos a grosso modo pues adelante Visto vale si nos vamos nos vamos metiendo en cada uno primero un bloque de hipertrofia de forma así sencilla objetivo mejorar las ganancias de masa muscular y descansar un poco a nivel de sistema nervioso suele venir después de un picking y un tapering anterior con lo cual ya hemos tenido una fatiga de sistema nervioso bastante alta lo dejamos descansar y nos centramos en ganar masa muscular luego después de haber hecho este bloque en el que hemos estado trabajando también o puntos débiles o puntos fuertes dependiendo del atleta haríamos un bloque de fuerza base un bloque de fuerza base no es más que un bloque estilo picking buscar un pico de forma pero en una variante que potencia un punto débil o un punto fuerte lo que vamos a hacer es que ese punto débil o ese punto fuerte lo manifestemos también con con carga que estimulen a nivel del sistema nervioso central no solo a nivel muscular luego el siguiente bloque sería un bloque de volumen trabajamos los básicos de competición y lo que buscamos es toda esa masa muscular que hemos ganado ahora trasladarla al movimiento de competición entonces mejoramos la capacidad de trabajo y el volumen de trabajo orientado ya al movimiento de competición el siguiente paso sería el picking que lo que buscamos con el picking es buscar un pico de forma en nuestro caso que es el powerlifting acercarnos a un estado en el que seamos capaces de levantar la máxima carga entonces cogemos esa capacidad de trabajo que ya hemos creado en el bloque de volumen y la manifestamos a una repetición máxima en el picking el último sería el tuppering que sería la descarga para llegar al día de la competición en el mejor estado de forma posible y culminar esta periodización vale a ver y entonces resumiéndolo mucho sería un bloque de hipertrofia donde os vais a enfocar obviamente más en eso en la hipertrofia luego uno de fuerza que entiendo que es ya trabajando ejercicios más pesados otro de volumen que es para incrementar la capacidad de trabajo dentro de esos ejercicios y por último ya el picking y el tuppering para prepararse específicamente para la competición y dentro de esto mantenéis por ejemplo el trabajo en los ejercicios básicos durante toda la temporada hay fases en las que los cambiáis por alguna variante como varían un poco los rangos de repeticiones que utilizáis pues bueno como hemos dicho alternamos siempre alternamos un bloque de más volumen con un bloque de más intensidad más volumen más intensidad el bloque de hipertrofia lo que lo caracteriza es que no trabajamos los básicos como tal sino variantes de los básicos con características de que tenga mayor rango de movimiento de que se enfatice más en una musculatura que en otra ¿vale? el bloque de fuerza base lo que va a hacer es también trabajar en estas mismas variantes pero en vez de rangos de hipertrofia en rangos de fuerza ¿vale? y el bloque de volumen y de picking son con los movimientos básicos de competición uno a más volumen mediante mayor número de series no de repeticiones como lo haríamos en el de hipertrofia ¿vale? y en el picking lo que haríamos es básicamente mayor intensidad entonces es una pregunta común siempre nos dicen Rubén, Víctor ¿trabajáis todo el año los básicos? ¿siempre trabajáis los básicos en una sesión los tres? ¿siempre mezcláis? no en función del bloque nos vamos a centrar en una cosa u otra y es que además le damos mucha importancia a las variantes mucha, mucha importancia a las variantes ¿vale? por lo cual solo estamos tocando prácticamente los movimientos de competición en los bloques de volumen y en los bloques de picking que ojo son distintos a la duración para cada movimiento esto también es importante ¿vale? no estamos al mismo tiempo trabajando de hipertrofia para el peso muerto que para el press de banca vale más adelante vamos a hablar un poco sobre la diferencia de cómo tratáis cada ejercicio pero resumiendo mucho entonces la forma de programar sería un bloque de hipertrofia donde se trabaja en general a altas repeticiones y con ejercicios que no están tan enfocados a los básicos sino a musculatura a más rango de recorrido luego tendríamos la parte de fuerza que ya si se trabajan ahí más los básicos y a menos repeticiones la parte de volumen que se trabaja también con ejercicios pesados pero ya no a altas repeticiones sino más volumen a base de añadir más series y ya por último se tendría el picking donde se trabaja a alta intensidad pero con menos volumen ¿no? si lo único que nos sería es que en el bloque de fuerza no se hacen los movimientos de competición sino variantes pero a fuerza ¿vale? vale, vale claro para que lo veas de forma de forma muy clara con un ejemplo es algo simple luego la programación es mucho más complicada pero por ejemplo veamos un atleta en el que queremos potenciar el trabajo del trice en el press de banca porque su fallo es un atleta avanzado y su fallo se produce en el bloqueo entonces determinamos eso y enfocamos nuestro trabajo al trice en un bloque de hipertrofia haríamos por ejemplo una variante que sería un press de banca cerrado un press de banca agarre cerrado nos da un ROM más largo un rango de movimiento mayor y además enfoca en el trice el siguiente bloque sería el bloque de fuerza base seguimos enfocados a este punto débil y hacemos una variante en el que podamos mover más peso pero sigue enfocado al trabajo de trice por ejemplo un power press o un trabajo con parcial de press de banca parcial eso hace que sobrecarguemos el ejercicio trabajemos pesado pero seguimos enfocados al bloque a ese trice luego bloque de volumen ya trabajamos el movimiento completo press de banca más serie y más volumen picking seguimos trabajando el movimiento del press de banca menos serie más kilos y tuppering descarga también el movimiento del press de banca entonces los tres últimos bloques trabajamos el press de banca de competición los dos primeros trabajamos variantes que se enfoquen al objetivo que queremos vale yo creo que ha quedado con este ejemplo bastante claro y ahora tengo una pregunta un poquito más general que es si tuvierais que poner como las típicas pirámides que se aplican mucho en el entrenamiento en la nutrición las diferentes variables en relación a intensidad volumen frecuencia de entrenamiento selección de ejercicio como las colocaría y de cara a mejorar el rendimiento en powerlifting esto es una pregunta que me gusta mucho porque hace poco esta cuarentena he leído un montón de libros y entre ellos que tenía algunos recámara uno de ellos de Dan John que es uno de los que más me gusta porque no es un entrenador de powerlifting pero un entrenador de experto en fuerza y justamente hablaba sobre esto y es algo que nosotros inconscientemente sin saberlo ya lo aplicábamos y es que en el power lo primero que se prioriza es el ejercicio y la intensidad y nosotros vamos al contrario digamos que la base va a ser primero la selección del ejercicio por supuesto que al final son los movimientos de competición o subvariante la selección del ejercicio después seguido del volumen que para nosotros es el siguiente detalle más importante y uno de los factores que decíamos que cuando éramos más joven cuando empezamos cometimos el error de priorizar la intensidad sobre el volumen después a raíz del volumen lo que vamos a determinar es la frecuencia porque tenemos que repartirlo y por último aunque parezca mentira la intensidad ¿vale? entonces digamos que yo programo pongo el ejercicio pongo el número de series reparto el volumen dentro de la semana con determinada frecuencia añado el rango en función el rango de repeticiones en función del bloque que me encuentre y ajusto la intensidad para crear una sobrecarga progresiva de menos a más para no quedarme corto y poder empezar desde abajo hasta llegar al pico más alto y tener todo ese abanico de gains que se llama vale entonces digamos que lo primero el ejercicio luego el volumen y luego la intensidad y nos ha hablado de la frecuencia ¿cómo podría influir ahí la frecuencia? sí, sí es lo que he comentado justo después del volumen frecuencia después del volumen establezco la frecuencia y después la intensidad porque al final la frecuencia simplemente está delimitada por la cantidad de volumen te pongo un ejemplo si yo tengo que hacer 10 sesiones 10 series a la semana de press de banca a lo mejor puedo hacer 5 y 5 pero si tuviese que hacer 20 vale no voy a poder tolerar 10 y 10 con lo cual me obliga a que como tengo más volumen tener que hacer también más frecuencia claro exactamente igual que en un entrenamiento de hipertrofia al final la frecuencia es una herramienta más para distribuir el entrenamiento y hablar de la siguiente variable que sería la fatiga pero antes de hablar de la fatiga si Vistos tiene algo que comentar no, no totalmente de acuerdo vale pues entonces hemos hablado ahora mismo de al final todo lo que hacemos cuando estamos trabajando la musculatura de intensidad de volumen de frecuencia pero por otro lado en el otro lado de la balanza está la fatiga que se va a ver afectada por todo esto entonces me gustaría que me contéis un poco cómo hacéis para evaluar la fatiga y tenerla controlada claro mira esto al final depende mucho de cada bloque hay bloques en los que el volumen de entrenamiento es fundamental como sería el bloque de volumen porque es que nuestro objetivo es aumentar el volumen tolerable tolerar cada bloque de volumen más volumen y a lo largo de este bloque que esto vaya creciendo entonces cuantificar el volumen va a ser fundamental incluso va a ver vamos a jugar con que hacer el volumen con un carácter del esfuerzo bajo pero que aumente más volumen en algunos casos un volumen que prácticamente parezca lo que llamamos nosotros invisible porque dices esa carga no es ni efectiva pero preparación tras preparación todo suma entonces ya vamos a usar estrategias pero enfocados a ese concepto pero luego va a haber bloques como el bloque de picking y sobre todo el bloque de tapering en el que gestionar la fatiga es fundamental aquí vamos a tener que gestionar la intensidad porque lógicamente tienes que trabajar con cargas altas para adaptarte a esta antes de la competición pero también gestionar la fatiga en tres sesiones es fundamental porque si tú haces sentadillas el lunes y peso muerto el martes quizás en un bloque de volumen nos daría igual porque estamos cuantificando ese volumen total y podríamos incluso aceptar a llegar a una sesión con fatiga o a una serie con fatiga lo que se llama trabajar en prefatiga pero en un picking esto no es concebible en un picking tenemos que asegurarnos que el día que tenemos que tirar fuerte tenemos que llegar en una recuperación completa entonces esto depende mucho de cada atleta de cada movimiento el peso muerto es un ejercicio que necesita más recuperación porque depende más de ese nivel neural sin embargo el press de banca es un movimiento que se recupera mucho más rápido porque depende más de otros niveles a nivel estructural a nivel muscular entonces bueno tenemos que gestionar el movimiento y tenemos que ver al atleta eso también es por eso nosotros defendemos mucho la individualización y el contacto con el atleta porque cada atleta es un mundo y hay que ver cómo se recupera cada uno pero si la gestión de la fatiga es fundamental a lo largo de toda la prepa por ejemplo si hablásemos a nivel de meternos en herramientas yo he probado por ejemplo usar la variabilidad de la frecuencia cardíaca he probado a medirme directamente la frecuencia cardíaca hacer cuestionarios de wellness por así decirlo para ver cómo estamos y la realidad es que algunas herramientas me han gustado y otras no por ejemplo la variabilidad de la frecuencia cardíaca que yo he medido no tenía ninguna correlación con lo que yo veía o sea días que tenía un 10 en el que me podía encontrar en teoría perfecto era mentira y me encontraba fatal días en los que supuestamente estaba en un 3 y que no debería prácticamente ni entrenar conseguía sacar un récord pero me voy aún más si nosotros determinásemos si ese día como estas corrientes de entrenamiento que te decía en respuesta al momento si yo determinase nada más despertarme si voy a poder rendir o no a veces es engañoso porque puedo encontrarme muy mal nada más despertarme o porque he tenido muchas agujetas cansancio estrés o lo que sea y eso va cambiando llego con un día en el que tengo motivación aunque me encuentre mal porque ha venido alguien a entrenar conmigo o empiezo a calentar y me encuentro mal pero empiezo a aproximar y me encuentro bien con lo cual esa capacidad de enseñar al atleta a autogestionar también y autorregular todo lo que sea en torno al entrenamiento es fundamental y cuál es una norma que solemos decir pues por norma general prácticamente nunca vamos a tirar más de lo programado pero sí vamos a poder ajustar a la baja si nos encontramos mal si tenemos algún tipo de molestia si hemos tenido un mal día si las chicas están en su periodo en el que no se encuentran bien por el tema de la regla o a nivel hormonal que algunas va a ser la semana antes u otras durante la semana de la propia regla algunos detalles así que son fundamentales porque luego a nivel de usar herramientas de cuestionario preferimos directamente llamar al levantador o hablar con él por whatsapp y oye hoy me encuentro de tal forma vale el atleta tiene que empezar a aprender a conocerse y a transmitir esto diariamente al entrenador vale porque muchas veces no me encuentro bien y ahora como le digas que tienes que cambiar la programación como no lo hayas educado parece que no lo entiende y es como que entonces ya lo estoy cagando ya lo estoy cumpliendo con el programa ya no voy a mejorar ya esto lo veo muchísimo y sobre todo en gente no solo no experimentada gente experimentada que como vea que no cumple el programa parece que ya se acabó y que se le ha ido la vida y tenemos que educar también a la gente justamente a eso ya te digo entonces en función de algunas variables como gestionar la fatiga luego si nos metemos a la hora de usar autorregulación por RPE o RIL o velocidad la velocidad no nos gusta aplicar el power de hecho tenemos un vídeo también en youtube hablando de ello yo vengo de la universidad de la UPO con Vadillo y he visto la increíble aplicación que tiene en otros deportes pero no en el power o la arterofilia y en otras herramientas como RPE y RIL nos parecen fundamental de cara a complementar el entrenamiento que tenemos ajustado porque si yo he marcado esta semana un 200 por 3 en sentadilla y yo creía que iba a ir a un RIL 3 y el levantador me dice que ha ido a RIL 1 pues eso me va a servir para ajustar la siguiente semana en consecuencia digamos que aquí el mensaje es que las herramientas que son a priori es decir antes del entrenamiento pueden ser incluso un lastre porque por ejemplo si tú le haces caso a lo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que te has medido por la mañana puede que llegue al entrenamiento y regule a la baja cuando no tenías que haber regulado a la baja pero sí que es cierto que otras herramientas a posteriori como puede ser el RPE o el RIR sí que nos están dando información de cómo ha sido ese levantamiento que esa información sí es más aplicable a entrenamientos posteriores porque es que de hecho hay días que yo he dicho voy al gimnasio y me siento que no voy a levantar nada te pones a levantar y dices coño es que he sacado un récord y sin embargo hay otros días que vas que dices hostia hoy me como los hierros y luego dices pero qué pasa que no se levanta esto y tú te sientes de una forma y si te dejas guías por eso incluso estando sintiéndote así durante el propio entrenamiento si te dejas guías por eso acaba ligándola con las cargas que eliges exactamente totalmente vale y escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena